¡Ey! ¿Qué? Diría cinco, ¿no? Diría que son cinco sesiones en el mes de septiembre. Bueno, en el mes de septiembre ya sabéis que un mes con muchas ofertas... Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Llegar las ofertas en septiembre en vez de llegar en agosto para que los jugadores puedan salir en el mercado. En fin, vamos a continuar. Tenemos... Hoy hay una episodio interesante. Mira, acabo de ver que tenemos el filial vacío. Vamos a mandar ojeadores. ¡Vamos a mandar ojeadores! Tenemos otra vez el poder de la selección española, así que... ¿Cómo que no tengo un presupuesto? Tenemos un problema. ¡Tenemos un problema! Tío, no tendría que haber hecho nunca lo de poner presupuesto salarial. Tendría que haberlo dejado todos los de traspasos para yo fijarme y darme cuenta de cuándo iba a llegar al límite. Porque el límite es el mismo, porque el presupuesto es el mismo. Por mucho que tú lo dividas en dos, el presupuesto es el mismo. Y tienes el mismo problema del límite. Vale, nos acabamos de quedar a cero. Se me acaba de ocurrir un nombre para este episodio. Mira, me voy a apuntarlo por aquí. Episodio 79. Bancarrota. Vamos a llamar así. Bancarrota. ¿Qué os parece el nombre del episodio? Bien, ¿no? Episodio 79. Bancarrota. Nos acabamos de quedar a cero. Y el problema es que la partida está guardada. Si yo voy a los autoguardados, los autoguardados no me van a salir antes de vender a Robert Chong, que fueron las dos últimamente. No, Robert Chong y Palacios. El autoguardado no me va a volver hasta ese punto, porque he jugado el mes de septiembre entero. Estamos a cero. Claro, la pregunta ahora es... ¿Puedo conseguir presupuesto? ¿O ya me quedo a cero siempre? ¿Cómo funciona esto? Madre mía, de verdad, eh. De verdad, qué asco de juego, de verdad, eh. Qué asco de juego, tío. Bueno, ya sabemos dos cosas. La primera es que no vale de nada dividir el presupuesto. El presupuesto es general. Esto es lo que... Es la idea que yo tenía. Es lo que yo pensaba. Me dijisteis que no. Que lo ajustase así. Lo ajusté así. Para pegarnos la hostia. Porque claro, ahora teníamos 1.300... Teníamos 1.300 de traspasos y 22 millones en el salarial. Ajustando eso, pues tiene que ser más de 2.100 millones de presupuesto de traspasos. Eh... Con cero de salarial. Vale. Eh... Eso por un lado. Acabamos de descubrir que no sirve de nada dividir el presupuesto. Y por otro lado... Vamos a comprobar si en esta situación se puede conseguir dinero o ya te quedas a cero el resto del modo carrera. Quedarme a cero el resto del modo carrera... Se carga la serie. Hablaba antes de episodio 79, cerca de llegar al 100, no se que... Pues igual no llegamos al 100. Igual no llegamos al 100 porque... Estamos a cero. Bueno... ¿Sabes? Y justo ahora... He ganado 700 millones... Casi 800 millones en ventas. En el pasado mercado... Que han molado. Han molado, han desaparecido. Tío... Solo con vender un jugador de 100 millones ya por lo menos nos podríamos mover un poco... Nos podríamos mover un poco en el mercado. Pero ahora mismo estamos a cero. Absolutamente a cero. Y no tengo jugadores para vender. Estamos a cero. Total, cero. Nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Vaya asco de juego, tío. Vaya asco de juego, tío. Vaya asco de juego, de verdad, eh. Vaya asco de juego. No sé cómo se va a solucionar esto. Pero acabamos de perder más de 2.000 millones de presupuesto, que es lo que teníamos. Ganamos 5-0 en el Cetafe, doble de Sancho, doble de Mopé, un gol de Joao Félix. El... Claro, ahora se me ocurre. ¿Dirá la directiva algo? ¿Me llegará un mensaje de la directiva que está preocupada con la economía o algo? Pregunto. Es que no lo sé. Es que estamos viviendo una situación nueva. Presupuesto a cero. Que deberían ser, pues, más de 2.000 millones de presupuesto. Pues no, no son más de 2.000 millones. Es cero. El presupuesto a lo mismo es cero. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No tengo ni idea. No sé qué nos espera. Pero lo veremos aquí. En el canal. Lo veremos hoy. Lo veremos mañana. No, mañana no. Lo veremos en el siguiente episodio. En el episodio 80, en el 81. También veremos qué es lo que pasa. No tengo ni idea de qué nos depara el futuro de esta serie. Pero... Pero esto acaba de dar un giro... Se ha producido un giro dramático en los amanecimientos. Claramente. 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 No sé a dónde nos llevarnos esto. No sé a dónde nos llevan estos. No, no, no sé si nos llevan al final de la serie. No, no, no sé si nos llevan a que nos echen por... Por tener cero. No, no, no sé a qué nos lleva. Bueno, de momento nos lleva a que Alemania nos mete un 1-3. Con Leroy Sané jugando de lateral izquierdo. ¿Por qué ser Leroy Sané? ¿Qué otro Sané va a ser? Me acaba de meter un 1-3. Alemania con Sané de lateral izquierdo. Que ha marcado gol. Se está empezando a romper el modo carrera, eh. Se está empezando a romper el modo carrera. ¿Esto sigue a cero? Sigue a cero. Sigue a cero. ¿Hay partido contra el Cádiz? ¿Iba a jugar yo hoy este partido? Voy a jugar el partido, no sé. A ver, estamos a cero, pero la serie tiene que seguir. Termina temporada con un margen de beneficio de 75 millones. ¡Pero no! 800 millones se iba a acabar. Iba a acabar con un beneficio de 800 millones. Pero claro, ha pasado esto y... Y ahora beneficio, beneficio nada. De hecho, hay pérdidas. Hay pérdidas de más de 2.000 millones de presupuesto. Que han desaparecido, que han volado. No entiendo nada. No, no entiendo nada. No sé, no sé cómo va a acabar esto. Pero de momento vamos a seguir con la temporada y... Y ya pasarán cosas cuando vayamos avanzando. Estamos en el estadio El Medio. Que debería ser el Ramón de Carranza. Nos enfrentamos al Cádiz en esta jornada 8 de Liga. Y... no sé. Yo estoy ahora mismo más preocupado por el presupuesto que por este partido. Buen gol de Kai Havertz desde la frontal. Venga. Marcamos un segundo, tío. Marcada Vinicius. Pues acaba la primera parte. Vamos 0-2 al descanso. Un partido que está siendo realmente cómodo. El Cádiz no está generando mucho peligro. Y... no deberíamos tener problemas. Bueno, pues me paro delante del portero. Y marco con Vinicius, el tercero. Qué bien. Me representando a esta línea de fondo. Iquiroga. Que empuja en boca de gol. Qué bien robado por parte de Barranetxea. Barranetxea, Barranetxea. Bueno. 0-5. Tengo el partido ganamos. 0-5 el Cádiz. Víctoria fácil. Sencilla. No ha dado muchos problemas el Cádiz. Y nada. Pues tres puntos que sumamos. Con 0 euros del presupuesto. Primera victoria en bancarrota. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, a ver. No es bancarrota del todo, pero... No sé, tío. No sé. No sé. Es muy raro todo esto que está pasando. Vinicius... Vinicius es espectacular, ¿no? Un gran jugador, sin duda. ¿Cuánto tiempo podréis mantener la racha de victoria? Pues indefinidamente. Si somos los mejores, tío. Tenemos el mejor equipo. Y somos el equipo con más dinero del mundo. O éramos. Más bien éramos, ¿no? Más bien éramos, porque ahora... No. Ahora no, no. No hacemos nada. Ahora tenemos 0 euros. Ahora no tenemos... No tenemos nada, tío. Qué... Qué lamentable. En fin, vamos a seguir con nuestros entrenamientos. Voy a poner aquí a entrenar a un jugador que es Mansilla. Que es que lo vi... Lo vi al final del episodio anterior y dije... ¿Por qué no estoy entrenando a este jugador? Por lo menos que llegue a 60, vemos el potencial y... Bueno, ya decidimos si... Seguir entrenándolo... O no. Vale, Castillo sube 66. Suárez también tiene 76 ya. Juan Pablo sigue subiendo. Tenemos partido contra Piemonte Calcho. Recordad que empatamos contra el Tottenham en la segunda jornada. Un mal empate, en mi opinión. Y un empate que puede complicar las cosas y no ganamos ahora... A Piemonte Calcho en Turín. Vamos a por ese partido, eh. Juega en los titulares, evidentemente. En esta tercera jornada de la fase de grupos. Vamos a ver si ganamos al Piemonte Calcho. Y ganamos. 0-3 con doble de Joao Félix y que pone un gol. De Kylian Mbappé. Bien, buena victoria por 0-3. Tres puntos que sumamos. Y la Juventus, que tenía cuatro puntos, si no me equivoco, se queda a siete. Eh, no. Tenía cuatro puntos. Nosotros sumamos siete, se queda tres. Ya. Ya es que me estoy liando, tío. Ya es que en este episodio... Yo ya en este episodio me he perdido. Es que me he perdido, claramente. Claramente me he perdido en este episodio porque... Lo que está pasando no es normal. Para nada. O lo que ha pasado, mejor dicho, no es normal. Bueno, esto va a seguir. El Mbappé, el niño mimado de Real Madrid. O sea, ya de niño tiene poco, ¿no? ¿Qué edad tiene el Mbappé? Tiene 26. Ya de niño... Ya de niño tiene poco, tiene 26. Ya es un hombre. Un hombre... Está en su madurez futbolística, 26 años. Pero realmente la madurez de los delanteros es un poco antes, ¿no? Bueno, 24, 25, 26 es la madurez de los delanteros. Eh, bueno, pues eso... Está en su madurez futbolística. Y de niño tiene poco. Hay partido contra Valladolid. Después nos enfrentaremos al Español. Oye, suplentes, ¿cómo lo veis? No sé. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque el partido del Español viene muy cerca. ¿Qué os parece ganar al Valladolid? Que es un equipo que lucha por el descenso. Oye, pues les parece bien. Havertz, Vinicius y un doblete de Rodrigo Goez. Que me ha gustado un poco. No me ha gustado mucho Rodrigo en el partido que he jugado antes. La verdad. Tengo que ir viendo. Ya... No sé. Tendrá que tener más oportunidades. Quizá su posición en la banda izquierda y no en la derecha. Quizá. Quizá esos pequeños detalles pueden hacer que... Cambie mi opinión sobre él. Eh... Bien, Jouwen. Bien, sí. Supongo. Nos hemos ganado 4-0. Así que entiendo que algo bueno habrás hecho. El Valencia sigue con el pleno. Y eso... Eso debería ir cortándose ya, ¿no? No sé. Si no, pues ya nos enfrentaremos al Valencia. Ya le ganaremos, ¿no? Pero... Creo que no es un momento para que vaya cortando. Espanyol-Real Madrid. Vamos a por ese partido de liga 1-4 que ganamos. Rodrigo, Javier Ruiz de nuevo, Joao, Félix y Rodrigo Goez. Que se anima y vuelve a marcar gol. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Que será el Cali, tío. Porque cada vez que la juega... Se lleva una goleada. Cada vez que va el Cali se lleva una goleada. Un gol a favor, 32 en contra en 10 partidos. A 3-2 es media de goles encajados por partido. Y todo derrotas. Lo he dicho. Cada vez que veo al Cali, me tengo una goleada. Es... Una realidad. No es solo una sensación. Es una realidad. Vale, el tema de... Que nos hayamos enterado de que se había roto el presupuesto. Porque yo había querido fichar jugadores para el filial. Me parece increíble. Me parece increíble, pero es que es así. Lamentablemente, eso sí. No sé si os habéis fijado, pero ha habido una subida de media muy interesante en el once titular. Lucas Hernández, el único jugador que no tenía 90 de media, ha subido a 90 de media. Gracias al potencial dinámico. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro de ese potencial dinámico que hace que Lucas ahora, pues... Ya tenga el mensaje de uno de los mejores del mundo. Y hace que ahora, pues todo mi once tenga como mínimo 90 de media. Así que... Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Y celebrarlo con esta victoria frente al Celta de Vigo. 2-0. Mbappé falla un penalti. Ha marcado otro gol. Y Frenkie de Jong ha marcado el segundo. Bien, vale. Y hay ofertas por Dayot Upamecano. Ojo, porque puede ser... Lo primero que ingrese. Después de toda esta devalia. Tiene 46 de valor. ¿Eres el Barça y me estás ofreciendo 52? El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo, 70. Es que... Es que no te bajo de 70. ¿Para 70? Bien. ¿No es para 70? Upamecano se queda. A mi no me molesta en el equipo. Mansilla suba 60 de media. Podría haber mirado si tenía buena potencia antes de hacer este entrenamiento. Lo hacemos. Miramos ahora a Feliz Mansilla. Miradlo si es que me deja. Porque ya sabéis que hay veces que se bogea de todo el mensaje y no te deja de quitarlo. Si, si me deja de quitarlo. Demuestra que tiene gran potencial. Bueno. No es gran cosa, pero... Me sirven ya los laterales. Ya sabéis que no salen con mucho potencial. Mientras voy a ir actualizando la guía, vale. Potencial de Mansilla actualizado. 85. 85 como máximo. Y tenemos chat de jugador. ¿Quién? ¿Qué pasa? Ah, sí. Bueno. Que te he puesto... No es que te haya puesto accedible ahora, no. Es que... Te he quitado para ver que potencial tenías y te he vuelto a poner. Simplemente eso. Félix. Bateé contra el pimentón de calcho. La vuelta. Después de haber ganado antes. Entonces, aunque suma 5 puntos. Un empate contra el pimentón de... Otro contra los otros. Y otro contra el Shakhtar. Y nada. Pues sería clave a ganar. Porque ganar deja al pimentón de calcho a 6 puntos con 6 por disputar. Lo que prácticamente nos clasificaría para octavos de final. Vamos a por ello. Gran Madrid pimentón de calcho. Juventus de Turín. 4-0. Y al carrero. 2 MAP. 2 Sillao Félix. Y una bonita goleada que nos permite... Por cierto. El portero creo que era... Creo que era Walter Benito. Una goleada que nos permite prácticamente clasificarnos ya. De hecho... Si estamos clasificados, ¿no? Es que no sé si la Champions van por diferencia particular o general. Si va por la particular estamos clasificados. Si va por la general... Prácticamente estamos clasificados porque... Es... Es muy difícil que la Juventud no remonte lo que tenemos ahora mismo de ventaja. Aquí tenemos la convocatoria de la selección. Es que entre estos paranes no se le va a ver cambios. Ya si eso para el de marzo veremos un poco más en profundidad y para el de la Eurocopa. Evidentemente. Veremos más en profundidad la selección. Pero es que... En un mes que va a variar. En la vida real sí, ¿no? Tenemos los estados de forma y tal. Pero aquí es un juego. Tienen los jugadores una valoración... Ya puesta y... Y claro, pues... Por mucho que... Un jugador con 81 de media tenga un buen estado de forma... Hostia, si hay uno de 90... Voy a convocar uno de 90. ¿Qué es que me diga? Vale. Y también porque aquí no se puede ver el estado de forma de los jugadores. Podría poner a mirar los jugadores uno a uno, las estadísticas... Pero... No voy a hacerlo. No... No estoy tan loco. Vale. ¿Dónde es interesante ser seleccionadores? Seguramente en Football Manager. Pero este en el fútbol no van a ir a hacer. Hay partida contra el Villarreal. Hay partida contra el Villarreal. ¿Viene el palón después? Viene el palón después. Pues... Si el equipo titular está bien, que lo está. Jugaremos con ellos y nos enfrentaremos al Villarreal. El Valencia, por fin, se deja a puntos. El Valencia, por fin, se deja a puntos. Y si ganamos, seremos líderes en solitario. Villarreal-Real Madrid. ¡Pues no ganamos al Villarreal, claro! Se deja a puntos el Valencia y nos dejamos juntos nosotros. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué os digo? ¿Qué os digo después de este partido? Es que me parece impresionante. El juego tiene una capacidad de tocarme los huevos que es impresionante, tío. Es que es increíble, tío. Es que, de verdad, no hay juego que me toque más los huevos que este. Es que no lo hay, tío. No lo hay. No lo hay. No lo hay, tío. No lo hay. Es increíble lo que consigue hacer este juego. Es... 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 Es increíble, tío. Lo que consigue hacer este juego... Es... 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 Es increíble, tío. Es alucinante, tío. Es... Sí. ¿Qué tiene China? Pues China tiene una selección de mierda. Así hablando, claro. Es... Eh... Mira. Dien Hanwei me suena. Li Yang en defensa también. Gao Zunji. Y Yuxi. Cao Yu Gao. Y Chao. Estos jugadores... Los hemos visto en la selección china. Estos son jugadores reales. Después los que tienen el nombre corto. Eh... Li, extremo izquierdo. Li, central en pista. Y Liu, lateral derecho. Estos son jugadores que se han generado en el juego. En este modo perrero. Bueno, la selección china que tiene una selección de mierda. Es bastante mejor la nuestra de reyes del mundo. Y... Y... Bueno, vamos a ver este par de selecciones. Pues... Es que son dos partidos que... Son dos partidos contra China, eh. No sé si los dos de visitantes. O este de visitantes y el siguiente del local. Pero... Es que son dos partidos que no... No sirven para absolutamente nada. No podemos comprobar el nivel enfrentándonos a una selección que es clarísimamente inferior a la nuestra. Fuerta por Foden. Del Manchester United. Ojo que se quiere llevar el United a un canterano del City. Por mí, perfecto. Mientras me pagues... Y más ahora que no tenemos dinero. Ahora es necesario que pagues y que pagues bien. Que no tenemos nada de dinero. Y tampoco sé si lo voy a tener si lo vendo, eh. Ojo. Es que ojo a eso. Es que igual vendo a Foden, pero ya el presupuesto se ha quedado en cero para siempre. Espérate. Os imagináis que pasa eso, tío. Eso lo vamos a descubrir el día 1 de enero, cuando entremos en el mercado de invierno. Porque tengo varios jugadores cedidos. Y si estos jugadores salen cedidos, a mí me tienen que dar dinero como parte del sueldo de los jugadores que me ahorro. Que no es mucho dinero, pero es algo. Es dinero, ¿no? Eso lo veremos el día 1 de enero. Hasta el 1 de enero vamos a vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el presupuesto. Si algún día voy a volver a tener el presupuesto. Es que me parece increíble. Bueno, ganamos con los sublindos también a la República China. Doblete de Carlos Soler. Y con este partido vamos a dejar el episodio de hoy. Bueno, espérate que hay ofertas en Dombele, perdón. A ver cinco semanas fuera. Y la oferta del Barça. Que no, tío. Que no voy a hacer de los jugadores, tío. ¿Qué le pasa al Barça, tío? Los del Barça son tontos, supongo. Pregúntase bien. En fin. Espero vuestras respuestas en comentarios. Veremos qué pasa con esto del presupuesto, pero... No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Les dejo este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es eso, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima caja. Adiós.